Telemax presenta Listo para trabajar un rato Eso, muy bien A ver que tal nos sale A ver si llega el cantante Claro que si Nuestro cantante el día de hoy es Javier Flores Cantante Y además locutor de radio Vamos a ver que nos cuenta En este Acá Entre Nos Hola Que tal amigos de Acá Entre Nos Y amigas de todo el mundo Ahora me encuentro, miren, a Masey Con un muchachón Cantante, locutor Y don Estuche, él es Javier Javier Flores y este es el que presento Para que ustedes conozcan Porque acá Entre Nos, él nos va a platicar Que es lo que hace de su vida Javier, buenos días Hola, buenas, como están mi Paquito Chapoy Pues miren, aquí nada más O sea, yo pensé que en realidad era de Sinaloa No, hombre, no A lo mejor porque yo para el sur Ahí la encontremos, la marquesa Pero no, hombre, no Lo más así fue que fuera que tenga Así de descendencia Es de carbón, mi papá De carbón Aparte, pero no más Ajá, tu mamá también de ella de carbón No, mi mamá es de aquí de Hermosillo De aquí de Hermosillo Aquí se casaron Y aquí tuvo ese retoño Sí, aquí a los 20 años Fíjese Amorrillos ¿Qué edad tienes? Yo ahorita tengo 22 años 22 años Estudiante Estoy estudiando comunicación La carrera de comunicación En la Universidad de Sonora Estoy en el octavo semestre Pero haz de cuenta que voy en el cuarto Sí, además sirve por todas las materias Que va dejando uno de este Sí Pero también eres locutor Vamos a empezar, por ejemplo De Javier Flores ¿Cómo era cuando era chiquillo? Ah, ok Sí Cuando estaba chiquillo Mi mamá me cuenta ¿No? Hay una cosa que sí me acuerdo Y otra que no Que sí, que sí era muy tremendo Era muy este Lo sacaba a flote Dice que una vez iba Aquí vamos por el centro Aquí en el centro de la ciudad Ah, ok Y que vi una señora Con un trajecito así rojo Con puntitos blancos Medio así Chonchita, ¿no? Sí Y que dice que vamos caminando Y que dice Ah, ma Mimi, pero está gorda Le decía yo Mimi, pero está gorda No, hombre Pura de esa Pura de esa me aventaba Y que una vez me perdí en la sauceda Cuando está la sauceda Que estaba en los lagos El rito, ¿se acuerda? Sí, claro Que una vez no me encontraban Y que pensaban que ya estaba ahí Con los cocorrilos Y que no sé qué Pero pura de esa Me cuenta mi mamá, ¿no? Pero muy alegre Muy alegre y muy locochón Me ponía pants con botas Mi papá usaba mucho La bota vaquera Ah, ok Entonces yo decía No, yo no salgo de mi casa Si no es con botas y shorts Ah, y shorts Y shorts Y así me la aventaba Y sin calcetines No, sí Sin calcetines Y así muy tremendo A lo que me cuenta mi mamá A Betty Y le mando un besote a mi mamá Claro Y pues hasta la fecha Pues yo creo que andamos En las mismas, ¿no? Medio tremendito Pero ya Le tanteamos un poquito El agua a los camotes Así como que No, pues esto sí Esto no se puede Mejor no Mejor digo no Sí, sí Porque hay gente que se ofende Lo quieren demandar Sí, pues cuando está chiquito Uno le vale Lo sabe exactamente Oye, jefe de flores Y por ejemplo Desde chico Te dio lo que era Por ejemplo Con la música Yo con la música Mi primer contacto Así con la música Bien, bien Fue en quinto de primaria Quinto de primaria Quinto de primaria Yo entré en una primaria Que se llamaba Manuel González Franco Ahí está todavía vigente La primaria Y ahí empezamos Entró un maestro Un director nuevo Y empezó a mover muchas cosas Empezó a levantar La primaria y todo Ok Y metió a este profesor Un profesor de música De guitarra Y le La neta Yo no me acuerdo Ni cómo se llama Pero siempre le decíamos El Tarta El Tartamuto Ah, ok Y el Tarta, el Tarta Y siempre se quedó el Tarta Y pues entonces Ahí empezamos con la guitarra A empezar el círculo de sol A practicar con la guitarra Y ahí empezamos con la guitarra Luego nos empezamos a ir con el bajo Y ahí estando en el movimiento Ya empecé a ir con la batería Me empecé a ir con el piano Y todo Bueno, lo básico de los instrumentos No crean que mucho Sí, muy clavado en los instrumentos No, pero lo básico sí me lo sé De esos instrumentos La batería, guitarra, bajo y piano Y ahí empezamos Nuestros amigos ya empezamos a crecer Y de que Oye, vamos a hacer un grupito Ah, pues bueno Empezamos con un grupito Que eran los Mor Estaba el Alex El Javi ¿Quién estaba? ¿Quién más estaba? Y unos amigos ahí del barrio De los mismos que salieron De la rondalla Rondalla de Amante Por cierto se llamaba Y empezamos un grupito Empezó a hacer un grupito Como versátil Pero estábamos muy niños Pues teníamos unos 14 años Yo creo De secundaria Sí, pues de secundaria Y ya traíamos el rollito Ahí con el grupito Y todo eso Y sí se llamaba Los Morros el grupo Ah, ok Así se llamaba Y ya después se paró Cada quien agarró Cada quien para su rumbo Y luego ya empezamos En la rondalla Otra vez de la secundaria Yo ya me salí de la secundaria Terminé la secundaria Y me voy a la preparatoria Pero me metí En una preparatoria de artes Ah, ok Que es el CEDAR El CEDAR Ah, pues sí Ahí estuve Ya lo que era el artista Por dentro, ¿no? Pero yo no quería el CEDAR Ah, no querías Pero ¿Cómo fue que fuiste CEDAR ahí? Porque es muy difícil entrar Sí, fíjese que Toda Bueno, lo La cortita que es mi vida Apenas 22 años Me ha pasado así Yo quería irme con mis amigos Ok A donde iban todos mis amigos Yo quería ir para allá Pues no, seguí la corriente Con mis amigos Sí, sí Pero no se me dio Y salí como un buen promedio Pero por cosas del destino No se pudo No se pudo, no se pudo Y nos metimos al CEDAR Ok Y yo decía No, al CEDAR no ¿Qué voy a hacer ahí yo? No, no nada No quepo ahí No encajo Ajá No es mi rollo Sí Y mi papá terco Oye, vete con la guitarra Ahí la vas a hacer Es de música, de arte Y todo Sí Pues bueno Dije para no quedarme sin escuela Y sí Pues quedé en el CEDAR Y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Sí Fue lo mejor que me pudo haber pasado Y la música continuó ahí, ¿verdad? Sí, sí Así es Y luego ya después saliste del CEDAR ¿Qué sigue? O sea, ¿entraste luego a la universidad? Sí Gracias a Dios no me he retrasado con los estudios Yo estaba en el CEDAR No me metí a música Porque le tenía miedo a una clase de música Que es solfeo Que es básico, ¿no? Sí Súper básico la música Y dije, no, hombre, está morrito pues Dije, no, ni al caso música Y dije, no, no me gusta solfeo Y me metí a artes plásticas Porque ya también, este Pues me gusta dibujar Y el C, el C más o menos Y me metí a artes plásticas Pero estando en artes plásticas Yo andaba de metiche en música Me metía a conjuntos corales Me metía a clase de música y guitarra clásica Este, me metía a teatro Me metía a danza Andaba bailando Tenía una nueva que estaba en danza Y pues bailaba danza O sea, y a la hora, al final del semestre Ahí estaba bailando, estaba actuando Y luego estaba presentando los dibujos Y luego cantando Ajá O sea que Hacíamos de todo Ahí fue ya donde empezó más, ¿no? Y luego ya este Estabas ya en la universidad Pero, ¿cuándo es Cuando ya tú decides cantar Ya profesionalmente? Porque vamos a ver el video ahorita ¿No? Ok El video, tu video Este, ¿cómo decides? Pues fíjate que Ahora yo Estando en la universidad En mi tercer semestre De la uni Tengo una amiga Que se llama Alejandra Ella estuvo un ratito Ahí en la caliente Y me dice Oye, ve para allá Te va a gustar Era mi pavor Hablar por el micrófono Ve, te va a gustar Te va a gustar Y ahí la tuve En que no, no, no quiero Y en un octubre Hace como tres años Más o menos Este, pues fui Y fui a hablar ahí Con Germán Félix Y me dio la oportunidad De hablar, ¿no? ¿Perdón? ¿Eres pariente de él? ¿De Germán Félix? No Me dicen que me parezco Sí, un parecido ¿Eh, no? Sí Pero no De hecho, cuando te veo Parece que estoy viendo A Germán Félix Cuando era jovencito Que también le quería Entrar a la cantada ¿Entró a la cantada? Sí, de hecho Él llevaba a sus sobritos Al parque infantil Este, a este muchacho ¿Cómo se llama? Juan Carlos Al cacalo Al cacalito Sí, exactamente Lo llevaba con un pianito Y ese, yo pensé Que era pariente de él Y él te dio la oportunidad Él me dio la oportunidad Germán Félix Siempre, cualquier agrupación Persona Siempre, siempre te dice que sí Nunca hay un no Con Germán Están las puertas abiertas Y gracias a Dios Me abrió las puertas a mí Me dio la oportunidad De entrar a la caliente Haciendo prácticas Que todavía no me estaban pidiendo Prácticas a la uni, ¿no? Pero así va uno Con la intención esa Sí Y sí Pegando calcas Ahí conocí a la pilla Conocí a bastantes amigos Ahí que ahorita Pues ya son mis grandes amigos ¿No? Sí, sí Poniendo carpas Y ya Eso fue en octubre En enero ya empecé Me dijo Licenciado Velardo Me dio la oportunidad Y me dijo Queremos que hables Sabes hablar No, pues no sé hablar ¿Qué voy a hacer? Hijo de la Pues le agraba un demo Me dijo Y grabé el demo Y en el demo Hice un cochinero Dije el nombre de otra radio Este Nombre, nombre Feo, feo Y aún así me dio la oportunidad Y poquito a poquito Ahí mi Se puede decir que La pilla fue una de las primeras Que me dio Así como que las clases ¿No? Como que me dijo Fierro, lánzate Lánzate Y sí, poquito a poquito Nos fuimos lanzando al rollo Y sí, ya para marzo Más o menos Ya tenía mi horario Y ya estaba hablando El micrófono Y ya estaba al aire Y bueno En los eventos Pues uno Le encanta andar Chiroteado Machín Le encanta andar Para arriba y para abajo Le gusta pues a uno El ambiente grupero Y en los eventos Y en los eventos Jueves de banda Y todos los eventos Que ha habido Si por haber Pues uno se relaciona Con los músicos Y a mí me gusta mucho Siempre me gusta la música Yo cuando voy por ejemplo A quinceñeras O que estoy invitándonos En una boda Yo me quedo Mira Y ido Me voy con los músicos O sea prefiero verlos Me gusta mucho Me gusta mucho verlos Tocar Y más si son personas Que ya tienen años y años La experiencia Admiras Sí bastante Y por ahí empezó Oye canta una canción Oye canta una rola No no Qué feo No me da vergüenza Me da vergüenza Porque ya Por ejemplo animar Es muy diferente Ya estar cantando Sí Son unos nervios A mí ahorita Por ejemplo en el escenario Animando Sí no hay problema Ah sí de esas No pero ya Este cantando Y ya como Como otra Como figura Como artística Como cantante Ya es muy diferente Y te ganan los nervios Y se te atoran la garganta Y no puedes cantar No sale Y pero así Nos fuimos yendo Poquito a poquito Y la gente lo va criticando Sí ¿Por qué no cantas Una cancioncita A ver Con tu guitarra Así como todo A ver A cualquiera La que usted quiera La que usted quiera A que yo quiera Sí a ver Ok Esto se llama Es uno de mis Creo que más grandes influencias Que es John Sebastian Ah bien perfecto Se llama Diseñame Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia Y mi verdad Para que saldes Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Ahí está un pedacito Hola amigos Del programa de acá Entre Nos Mi nombre es Lambert Luna Y quiero comentarles un poco Acerca de mi amigo De mi compañero de trabajo Javier Flores Este Es alguien que va iniciando En la música Que le está echando ganas Que es una persona Muy disciplinada Que le gusta lo que hace Le gusta la locución Le gusta mucho la cantada Y pues Yo fui una de las personas Que lo animó A cantar ¿Por qué? Porque pues Al morro le gusta la cantada Trae imagen Las morras lo siguen mucho Y sabemos lo que se batalla Pero Espero en Dios Que Que sigamos trabajando Y que él siga trabajando más Y se siga superando Y siga Echándole las mismas ganas Que él Que él está echando Y pues es Lo que yo Pudiera decir de Javier Flores Que es una persona Muy tenaz Y muy capaz De hacer las cosas Y que esperen Muchas cosas buenas de él Y esperen Lo mejor de él Y que él siempre Va a estar dándole Al público Lo mejor de él Lo mejor de él Lo mejor de él Lo mejor de él